Como yo estuve, es la mejor nos perseguirá. ¡Bien! ¡Uno, dos! ¡Oye, Miku! ¡Espera, Miku! ¿Cuándo aprendió a hacer eso? Quiero asegurarme de algo. ¿Hablaste de lo de anoche con alguien? ¿Y por qué lo haría, Ichika? ¿Cómo me detengo? ¿Qué? ¡Mesugi! ¡Ah! 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 ¡Yotsuba! ¿Deberías enseñarme a esquiar bien? ¿Estás bien? ¿Sigues vivo? ¡Sí, estoy bien! ¡Ay! ¡No se preocupen!